Bueno gente, agujeros con sorpresa, pero puede ser que juegue más tocado mentalmente que nunca O sea, llevo media hora de directo amigos, hemos llegado a los 4000 suscriptores Llevamos en total unas 210 suscripciones o así Donadas en media hora gente, en directo O sea, no sé que cojones está pasando gente 210 suscripciones, o sea, somos 4050 suscriptores en el canal de Twitch No sé que cojones está pasando gente Simplemente intentaremos ganar Amigos, tengo que ganar esto de verdad, para celebrar los 4000 suscriptores Buen salto Dani Tengo que ganarlo gente Tengo que ganarlo en honor a Santi, Victoria, Jaco Nipi, Juancha, todo el mundo que apoya gente De verdad, todos eh chicos Voy a ganarlo por vosotros amigos Vale, este mapa ya lo hemos jugado creo, lo que pasa es que está actualizado, vale Vale, evítete entrar el de arriba del todo eh Sé que es bien arriesgado mami Sé que es bien arriesgado bebesita Lo que nadie sabe es que simplemente lo hacemos así ¿Qué? ¿Quién es Dios aquí? ¿Quién es Dios aquí? ¿Quién es el Dios? Vale, nadie tiene... Vale, no tiene nada Vale, hay un tío que tiene misiles guiados creo Que me puede joder Espérate que hay uno aquí abajo que lo voy a matar ya Vale, le meto Le meto Me giro aquí Le meto aquí Hay un tío arriba Hay un tío con guiados Ah no, 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 no son guiados No son guiados, calma Vale, calma Vale, fijo a ese Le meto ahí bien duro Fijo a otro Creo que queda uno ahí dentro Vale, quedando, quedando gente Vale Quedando sin coche Vale, me están... Vale, no son guiados misiles Calma, calma Tengo que detectar dónde están amigos Vale, queda uno Chris ha matado al otro Queda uno Vale, es el que es... Vale, no, está arriba Ya sé dónde está Ya sé dónde está Ya sé dónde está Amigo Descansa en paz amigo Espero que te vaya bien en la otra vida crack Un besito No creo que me dé, ¿verdad? Hostia, es complicado darle Vale, no es... ¡Le maté! ¡Lo maté sin mirar! ¡Lo he matado con el último misil, eh! Vale, gente 1-0 ganando nosotros Vale, la idea sería pillar ahora un tanque Que creo que debe estar en la caja esta roja Vale, esta caja no tiene antitruquele Igualmente me la... Me la... Me la... O sea, que me agradezco mucho Que no tenga antitruquele ¡Eh! Vi algo hordo ahí dentro, eh, gente Ojalá sea una pinga, cabrón Gente, no paran de salir alertas ahí De gente suscribiéndose Lo siento, pero... Cabrón Acaban regalado 40.000 O sea, van a salir durante un tiempo Somos 3.000 espectadores Y 4.056 subs, gente Somos más subs que espectadores Ay, de verdad, tío Increíble Vale, gente 1-0 Abrimos aquí Vale, gente Ay, estoy jugando espectacular, eh, amigos Hay un tío ahí 100% ¿Este es malo? Uy ¿Este es malo? ¿Qué? Mierda, tío Me he confundido ¡Eh! Vale, muera ¿Por dónde va a saltar este? Espera, te voy a quedar aquí mejor, gente Este es malo, ¿verdad? ¿O no? No, me he equivocado Era este ¡Eh! Vale Sigan cayendo, amigos ¡Piñata! Vale Fuera Bueno, me... ¡Ojo, tiraco! No le doy, tío Dios mío, que tiras Le he dado ¡Eh, eh, eh! Le he dado yo, eh Lo han matado justo antes de que yo le... Vale, queda uno Queda uno que está en una caja Vale Alguien me deja el escarange Es que hay uno que está ahí Hay uno que está... Bueno, amigo El que está en la caja, amigo Bájate de ahí Bájate de ahí Porque no puedes hacer nada, amigo Está en una caja de estas En esa amarilla de arriba Amigo, coge tu rocket Y bájate, por favor Harun, hermano Harun, amigo Vale No tenía ni rocketbolt No tenía nada Ni rocketbolt Ha terminado Ha optado por tirarse de cabeza, gente La verdad Una opción bastante adecuada Según la situación en la que estaba el chaval Mi gente Dos cera Dos cera Vale, calma Voy a ir al otro agujero este rojo Además creo que puedo Vale, creo que este salto es increíble No sé si entro directamente Pero arriba caigo seguro Vale, me acabo de comer una pichita bastante sabrosa Lo que nada es saber es que simplemente hacemos así Y aquí habrá un vehículo Mucho mejor del que yo quería Vale, no hay ningún tipo de vehículo Pero sí que hay un sniper Yo... Es que ni me voy a bajar Gente, recuerdo que las minas de proximidad No valen, ¿vale? No valen, ¿vale? Eh... Y os recuerdo que donde hubo fuego Cenizas quedan Eh... Vale A ver La idea es saltar uno de los de arriba Porque creo que es donde están las cosas Bien tochitas Es saltar por este laillo, ¿no? Saltar por este laillo Donde hubo fuego Cenizas quedan Me está marcando Que temazo ese La madre que me parió, tío Dime que sí, ¿no? Dime que sí Va, 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 va ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hay? ¡Ah! Si podría haber entrado Si me llego a despertar Vale, gente Estoy un poco tonto Estoy un poco tonto Los del espacio Efectivamente, cabrón Vale O sea, está gracioso Porque los del espacio O sea, gracioso Me refiero Es una buena idea Porque en vez de poner La canción En el título de la canción Todos los que salen Literalmente Ponen los del espacio Y se denominan así Todos ellos, ¿no? Está guaparro, ¿eh? ¡Gente! ¡Me pesa el culo En el día de hoy! ¿Qué hay? Vale Al menos sé que ahí No tengo que saltar Calma Al menos sé que ahí No tengo que saltar Gente, voy a saltar al otro ¿Cuál es vuestra parte favorita De esa canción? Gente, a mí la de ¿Dónde hubo fuego Cenizas quedan No sé ni cómo se llama El chaval que la canta, ¿eh? Pero... Es increíble, bro ¡Ojo! ¡Ah, de verdad! Rusher King Hostia, bro No lo había escuchado nunca Vale, aquí hay otro tanque Rusher King Es que no estoy No estoy yo muy puesto En la música argentina, gente Vale No estoy muy puesto, gente La verdad Sube, sube, sube Subeme la radio Que esta explicación Siente el ritmo que va subiendo Baila con alcohol Y cómete un culo Oye, Dani Para cuando otro corre O te atropello En lo personal A mí me gustan mucho En lo personal Manolo, un segundo ¡Oh! Tiraco ¡Vamos! Lo mato, lo mato 100%, 100%, gente ¿Ya queda uno? ¡Se muere! Ahí está Manolo, corro al atropello Prontito, Manolo Prontito, ¿sabes? La mentira más grande del mundo Bueno Gente, lo dije con antelación Que las minas de proximidad no valían Franquito Madre mía Se va a pegar hasta 2027 sin jugar, gente Bueno, gente 3-0 3-0 Aún así ganamos la ronda, gente Y vamos a ganar 4-0 Ay, Franquito De verdad Franquito el tocapinga, gente Franquito el tocapinga, gente Vale Atentos porque mire Vientale la caja roja sin ángulo Disfruten del espectáculo, amigos Vale, no entro Pero al menos subo arriba ¿Qué hay aquí? Gente, voy a pillar el tanque otra vez Me asuda Me han hecho trampa Me han matado comida Me la suda Pillo otra vez el tanque Me la suda Me la suda Si ellos hacen trampa Yo también hago una trampa Me pillo otra vez el vehículo Y vamos a ganar 4-0 Me puse un poquito Me puse un poquito En esta actividad Alemania Hace unos años Perdón, gente Pido perdón Pido perdón Pido perdón, amigos ¿Dónde hubo fuego? Cenizas quedan Vale Tienen tanques ellos también Voy a bajar allá Voy a bajar allá Voy a bajar allá Me voy a meter una taza Que tengo aquí De beberme café Por el Bueno, gente 3-1 3-1 Hemos perdido la ronda Porque el que ha hecho trampa Me ha matado Nah, gente Pillo el scranger No lo puedo pillar otra vez Una polla Mira, una polla Pero bien gorda, cabrón Imagínatela bien gorda Así, incluso con alguna vena También ¿Sabes? Imagínatela Imagínatela así grande Gorda, larga ¿Sabes? Imagínate Imagínatela Pues eso es lo que No sé ni por qué estoy diciendo esto, gente Pero que voy a hacer trampas, cabrón Me la suda O sea, me la suda, gente Me la suda Tramposo Soy un tramposo, ¿verdad? Eveneas Vale Vale, perfecto Ven y chúpame el huevecito, amigo Vale, gente Vamos a ganar ya la partida No, no, no Me la suda, me la suda Voy a hacer todas las trampas del mundo Voy a hacer todas las trampas del mundo Voy a pillar todo lo que me salga de los huevos Y voy a hacer Vale Hay un tanque, hay un tanque, hay un tanque Hay un hoyo Hay un hoyo Hay un hoyo en la orilla del mar ¿Qué? Tanque de mierda Estás muerto Estás muerto Tanque de mierda Hemos ganado Trampucheros Bueno, trampuchero, en verdad Franquito, lo demando Fuera Fuera Venga, chicos Así se juega Uy, este se va Uy, uy, espérate Espérate que lo recojo Espérate que lo recojo Ah, no, se mató Vale, queda uno ¿Quién es el que queda? ¡Franquito! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, 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 vente! Vente, venga papi, venga papi Venga papi Ven con papi Ven con papi Y está el pucharillo de mierda Ven con papi ¡Franquito! ¡Franquito! ¿Dónde está el franco de mierda, tío? ¡Ah! Está en el solo Ven con papi Franquito, mierdas Ven con papi No, no, gente No matéis a Franquito No matéis a Franquito Franquito, ven, baja Te perdonamos la vida, Franquito No lo matéis 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 Ven, gente Bajaros todos del coche Y no lo matéis Todos aquí conmigo ¿Vale, Franquito? A ver, quédate quieto No, no, no Todos detrás mía, gente Vale, gente Si Fran... No, 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 no No hacéis nada ¡Ah! Eh, Franquito Voy a proceder a matarte a piñas Porque me sale de la polla Si me tocas Todos, todos mis Eh... Guardaespaldas Irán a por ti Y como salgas corriendo También Ahí, quietecito Franquito Muy bien Ahí, venga Primero te empujo ¡Eh! ¡Maten a este pedazo de perro! ¡Maten al perro! Toma Vaya esquietrazo se ha llevado Le he roto la mandíbula en cuatro Bueno, amigos Sean bienvenidos A otra Agujero que la sorpresa En el mismo mapa Este sí lo voy a jugar con Norma Eh, gente Este, juguémoslo con Norma Ya no está Franquito En fin Igualmente Podemos entrar en el agujero Que nos saca del pitorro Por lo tanto Voy a pillar otra vez El maravilloso y fantástico Escaranjet Un beso también fanático Lo pillaré otra vez ¡Ay! Casi meto la punta ¿Eh, gente? Perdón, perdón, perdón Turbito así para arriba ¡Uh! ¿Qué cojones? No sé qué acaba de pasar Pero bueno Me he pegado a la pared Vale, voy a intentar pillar El tanque, gente Es lo más rentable Aunque yo creo que ya La peña lo estará pillando No me acuerdo exactamente Dónde estaban Creo que... Ah, este lo tiene ya, eh Vale Ah, Dios Creo que tienen... Hostia Vale, gente Creo que los dos de... No, no, no El otro tanque creo que estaba aquí ¿Verdad? Vale, creo que hay uno Que no ha conseguido pillar el tanque Creo que estaba aquí, gente Creo que el salto Es bueno No, no es muy bueno Sí, estaba aquí, cabrón Ah, qué liado, gente Vale, al menos tengo... Calma, calma Me subo, eh Me subo ahí Vale, el tanque va por ahí Podemos esquivarlo Sin ningún tipo de problema Tengo un tío atrás Que me va a disparar un misil Los dioses Vamos dándote amo, bebé Tú puedes ganar esta Eso, Manolo Me resulta un poco raro Que alguien me diga bebé Llamándose Manolo O sea, me parece Me resulta un poquito Eh... Raro Manolo Me esperaba en el mensaje Que fuera una chica o algo Claro, miro el nombre Manolo Reyes Claro, gente No me lo he visto venir, ¿sabes? Grande, Manolo, amigo Grande, bebecito ¡Ah! ¿Qué pasa, tanque de mierda? Vaya Amigos 1-0 perdiendo Eh... Me gustaría pillar los tanques La verdad Sé dónde se encuentra El tanque de la derecha Del mapa El de la izquierda No lo tengo del todo Claro, no sé si está en el de la izquierda Yo creo que no Creo que está en el de la izquierda Abajo, ¿verdad? Como me caiga Me mastur... Si a dónde nos vamos Eh... Gente, Manolo Manolo Resulta que no me llama bebé De... En plan, no me llama bebé de broma ¿Entendéis, no? O sea, claro Manolo me llama bebé Porque realmente creo que le molo, cabrón O sea Me acaba de decir que a dónde nos vamos No sé, Manolo Dime tú A ver, Manolo ¿Dónde quiere ir, Manolo? ¿A dónde quiere ir? Bueno, gente Eh... Se está poniendo el agujero con... ¡Ah, no! ¡Uh! Se está poniendo el agujero con sorpresa En plan, un poquito raro Cuanto menos Vale, ese entra ahí Calma, 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 calma Calma, calma Bro, ¿no va a caer nadie o qué? Vale, este es malo Este es malo Y este también Vale, este no lo mato Pero ahora sí Ahí está ¡No! Hostia, Guarmiros, cabrón ¿Pero qué hace Guarmiros aquí? Guarmiros, vuelve a tu coche Anda Vuelve a tu coche Guarmiros No, no, no Tienen escranje, tienen escranje Tienen escranje, tienen escranje Tienen escranje, gente Calma, calma Tengo que ir a por el escranje Centrarme simplemente ¡Bien, bien, bien! Vale, queda el escranje Me cubro, me cubro Ve tu tanque Que yo estoy un poco tocado Tanque, ve tu, ve tu Ve tu a por ese escranje Que yo estoy tocado A por el escranje Y yo le meto un tortón desde... Gente, me han tocado el culo, chicos Me dieron tan alegada, eh ¡Qué! Vale, quedan dos Me dieron una alegada, gente Espero que no haya sido mando Luego, cabrón Buenas, Fice, brother Vale, eh, eh Vale, nos están tirando misiles El de los misiles, amigo Eh, ve... Ve bajando de ahí Porque no vamos a ir a por ti El de los misiles Que vaya bajando, amigo ¡Ojo! Tiraco, tiraco Me cago en ¡Tiraco! ¡Gente, cómo no le he dado! Aitor, amigo Ve bajando No vamos a ir, mi panita Bro, no sé cómo no le doy La verdad Vale, Aitor fuera Queda uno Bueno Tengo la puntería un poquito Mierda, la verdad Ahí está, amigos ¿Cómo? ¿Cuánto vamos? ¿Dos uno para nosotros, creo? ¿Puede ser? Bueno, amigos Uno a uno ¿Es a tres rondas? Calma, chicos Calma, calma, calma Calma A ver, la idea sería Pillar ahora el tanque de la izquierda Que sé exactamente dónde está Es este He pillado Bueno, el escenario no lo he pillado en esta ronda Puedo pillarlo todavía Pero vamos a pillar el tanque este Vale, el salto es increíble No entro de una Pero puedo trampearlo Vale, perfecto Perfecto Para atrás rápidamente Vale, viene Luciana Me salgo del coche ya Vale La última vez que hice eso No acabó muy bien, gente Menos mal que en este caso Sí ha acabado bien Vale, rápido, 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 rápido Rápido Vale, hay uno aquí abajo Voy a intentar matarlo de una ¡Hijo de su madre! Ha saltado justo en el momento, eh ¡Es más aire! ¡Que se va a escapar! Gente Acabo de aplastar A un chaval, eh Pero, pero, ¿por qué? Gente, de verdad Yo me estoy quedando loco De verdad ¿Por qué no meto ya tiraco, gente? O sea Hermano Está defectuoso el tanque de mierda, eh Vale, calma Creo que lo más... ¡Uf! Esos tí... Pero, de verdad, tío Ahora sí, ahí está Se viene por aquí en medio, eh ¡Ay, qué rabia, coño! Vale, este se cae, este se cae, este se cae Te vas a caer, amigo Te vas a caer Es obvio y evidente Utiliza el turbo ¡Cayuín! Pero, de verdad Pero, ¿qué cojones? ¿Cómo se me puede escapar ahí, por Dios? Vale, bien Quedan dos Tiene tanque, tiene tanque, tiene tanque uno, eh Ah, no, no, no ¿Dónde hubo fuego, cenizas? Bueno, yo voy a meterle ese tiro Quedan... ¡Uh! Casi pilla uno el scranger, eh Vale, calma Tiene tanque, gente Tiene tanque, tiene tanque, tiene tanque Vale, calma Vale, voy a intentar meter un tiraco Se muere, se muere Se muere, se muere, gente ¡Vale, vale! Estoy a un toque, estoy a un toque Cuidado El scranger es de nuestro equipo, ¿verdad? Bro, pero, ¿por qué no se mueren, bro? De verdad Ahora sí Me ha quedado uno, gente Nos vamos a poner con un 2-1 Hasta luego Vale 2-1, amigos Vamos bien, vamos bien, gente Vale, amigos 2-1 Solamente me queda ya Pillar al scranger No he probado otros agujeros Bueno, el del medio este Lo mismo tiene algo potente, ¿no? Porque está arriba el scranger A los lados los tanques Lo mismo este del medio bajito Tiene algo potente Vamos a comprobarlo Comproblemoslo, amigos A ver Vale No he visto Creo que no he visto algo potente Vamos uno ganando Galma Vale, ahí Bueno, voy a pillar los cohetes Porque nunca sabes cuándo pueden hacer falta, gente Nunca sabes cuándo te puede hacer falta un buen cohete, cabrón Un cohete siempre puede llegar a hacer falta Vale, cuidado porque creo que van a pillar ya los tanques Los panitas A ver Vengo por aquí Roto Roto Vale, tenemos tanques nosotros, creo No lo sé Sí, creo que sí Vale, tenemos scranger Ah, no, no Tenemos tanques No, tenemos scranger, gente No, no, no No sé qué está pasando, la verdad Creo que tienen scranger ellos Tienen scranger ellos, gente A ver, gente Es que tienen scranger, cabrón No puedo pillar el tanque, brother Chicos Es que no llegan los misiles siquiera, tío Vale, vale Vamos a matar el scranger Vamos a matar el scranger De locos Gente, gente Nada, que mi compañero mata a todos Mientras yo campeo el tanque Me la suda No puedo pillarlo Pero sí puedo campearlo, cabrón Sí, ya está Ya está Es win Es win Es win, amigos Queda uno con vida ¿Dónde está el panita? Vale, lo veo Víjate al matarlo No hace falta que vengas a por nosotros, amigo Tú cate ahí, cate ahí Que te voy a meter una Mira, mira Además, creo que voy a caer Tú calma, cate ahí, cate ahí Es que tiene misiles, gente Tiene misiles, gente Vale, espérate, espérate Voy a buscar la manera de matarlo, gente Espérate, calma Tú cate ahí, cate ahí, amigo Voy a demostrar mi IQ Bueno, ya lo demostró el tanque La IQ Yo, yo, yo ¡Gracias!